Cuando pensamos que Marcelo a lo mejor tomaría un poquito de cordura, tomaría un poquito de madurez y de inteligencia, no. La cosa sigue escalando y escalando y escalando. Y ahora resulta que como Morena no le ha respondido a la petición de nulidad del proceso de encuesta, ha demandado a la Comisión de Honor de Morena para que anulen el proceso. Eso sí calienta. A ver, ¿qué le hace pensar a Marcelo Ebrard? Si se llegase a repetir el proceso, que el señor va a ganar la encuesta de Morena.